No tenemos que hablar de ruptura del pacto de silencio, sino que tenemos que hablar de una estrategia que tiene que ver con esto, con dejar para el final, una vez que hayan pasado toda la prueba, esta intención de hablar a medias, te diría, muy guionado, donde trataban de despegarse ellos de la situación, de la escena, donde golpean y matan a Fernando y tratar de salir de ese lugar. A eso fue destinado cada una de las declaraciones y por el otro lado, creo, a ver, por el lado de Lucas Pertossi, intentando mostrar por qué, primero, una palabra muy fuerte que lo podía complicar, que era la palabra caducó, y también la situación de haber registrado todo. Esas fueron las dos intenciones fundamentales de todo lo que dijo Lucas Pertossi frente al tribunal. Y por el otro lado, Blas y Nali, me parece que la intención fundamental fue salir de la escena del crimen, justificar por qué Fernando tenía ADN de él en su meñique cuando se hizo la autopsia y el hisopado a los dedos de Fernando y se obtuvo eso, ADN de él. Me parece que la intención en ese caso fue, y también justificar un chat donde él dice, creo que matamos a uno. Me parece que por ahí fueron las dos intenciones, de embarcarse de esos elementos que hay en todo el expediente que los pueden complicar. Yo quiero preguntarte, antes de sumar a Mariano Lizardo, que nos acompaña, gracias Mariano por visitarnos. Antes de sumar a Mariano y abrir el debate en la mesa, la pregunta, Leo, es, ¿es cierto que Blas y Nali, cuando le preguntan sobre el ADN, o es él el que empieza a hablar sobre el ADN? Recordemos que encontraron, en el único que encontraron ADN en las uñas de Fernando, es de él, es de Blas y Nali. En el meñique del dedo izquierdo, si no me equivoco, encuentran, digamos, ADN de Sinali. Sinali dice, no fue afuera, fue adentro del boliche. Exactamente, él empieza a hacer un recorrido desde adentro del boliche. El resto siempre arrancó desde la mañana hasta lo que fue después, cuando van a comer al McDonald's, pero él arrancó distinto. Él arrancó desde adentro del boliche, porque su intención era claramente decir que él fue el que se peleó con Fernando adentro del boliche, y que ese contacto de pelea con Fernando adentro del boliche, era lo que había generado que Fernando tuviera ADN de él, justamente su de meñique, como vos decías recién. Me parece que sí, un relato muy armado para cada una de las situaciones, como esto de pegarle a un amigo, ir hacia adelante a donde estaba Fernando y golpearlo en el piso, también tratar de justificarlo con que alguien lo agarró del piso, entonces él le pidió que se lo saquen, cuando logró sacárselo le pegó dos patadas, se fue hacia adelante porque vio que había un tumulto y creía que le pegaban a un amigo, pero como vio que no pasaba nada, se volvió hacia atrás. Además, bueno, la fiscalía se encargó de, con los videos, contrastarlo a todo eso. Sí, quedate, Leo, sumate, porque también preguntás desde allí, está Mariano Lizardo, que es abogado penalista, reconocido abogado penalista del país, y la verdad que Mariano, la primera pregunta es si ves un escenario de homicidio en Riña, si es una pelea, como la plantea la defensa, si realmente acá una planificación, ¿qué es lo que ves? Mirá, con el transcurso de los testimonios y ya avanzado, ya habiendo terminado todo lo que es la prueba, creo que va a ser muy difícil probar, más allá de que haya existido o no, el plan criminal para matar a Fernando. Yo creo que va a ser una tarea muy árdua que va a tener el fiscal y la querella para poder convencer a los jueces de que eso existió. Sí, sabemos que hubo una intención de matar, por lo tanto creo que va a ser un homicidio simple y dentro del homicidio simple podemos tener el dolo eventual, porque ellos se pudieron haber representado que golpeándolo de la manera que lo golpearon, le podrían haber dado la muerte a Fernando tal cual como ocurrió, y sin embargo lo hicieron. Esperá, cuando me hablás de dolo eventual o homicidio simple, hablás de condenas de 8 a 25 años, que sin antecedentes, ¿cuánto te puede quedar? A ver, sin la conmoción, al momento de graduar la pena, los jueces, más allá de lo que involucra esta causa, la conmoción social, la participación de los medios, al momento de graduar la pena no tienen antecedentes. ¿Qué significa eso? Entonces, que los jueces tienen una escala que va de un mínimo a un máximo, para aplicar un máximo, el juez va a tener que justificar por qué va a llegar a esos 25 años. Y no lo puede justificar en lo mediático, básicamente, o sea... Es que no lo va a poder justificar. O sea, seguramente se va a llegar a una resolución, a un veredicto y a una sentencia que de alguna manera deje satisfecho, pero nunca una sentencia deja satisfecha a todas las partes. Eso hay que saberlo desde el primer momento. Está habiendo una pena de 15 años, ponele. ¿Y la alevosía dónde queda ahí? Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coincido con Leo. ¿Cómo estás, Mariano? Un abrazo grande. Mirá, yo creo, honestamente, que tampoco le va a dar para que sea un homicidio agravado por la alevosía. Y te digo por qué. Porque la alevosía, a ver, ¿con qué caso te lo puedo representar? Con el caso de José Luis Cabezas. El caso de José Luis Cabezas es un caso típico de un crimen con alevosía. La alevosía es cuando la víctima no tiene la posibilidad de defenderse. Entonces, ¿dónde ocurre eso? En un hotel alojamiento, en un descampado, en una playa, cuando una persona está durmiendo en su domicilio... Y la matan. Y la matan sin enterarse de lo que le pasó. Entonces, que no tuvo la posibilidad mínima de defenderse. Acá tampoco. Acá hubo una pelea previa, antes, o una discusión dentro del boliche. Pero las piñas son de atrás. Nunca la llega a ver cuando lo abordan, cuando la atacan. Sí, te lo entiendo. Pero sabemos que cualquier discusión que se puede generar dentro de un local bailable, vos sabés que cuando salís, podés llegar a tener la consecuencia. ¿Y por qué no se da la alevosía? Porque había 20 patobijas, porque había móviles policiales, porque ocurrió dentro de un lugar, que era una peatonal, donde había más de mil personas. ¿Y el concurso de dos más personas? Eso va a ser lo más difícil de probar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay ADN en la ropa de los involucrados. Sí, pero vos vas a tener que probar el plan. Porque ese es el concurso premeditado, ¿no? Exacto. El plan que tuvieron para poder hacerlo. ¿Sabés en qué hecho, otro hecho de manual y que todo el mundo lo puede conocer? ¿Recuerdan el caso de Gonzalo Acro? Claro. Bueno, el caso de Gonzalo Acro. Barra de River. Exactamente. ¿Cómo fue? Está demostrado, y hay una sentencia judicial que así lo pudo acreditar, que hubo un plan previo, una premeditación, reuniones... De los Schlenker, supuestamente. Exacto, reuniones en las cuales se planificó, se organizó, ir a dar muerte a una persona. Una emboscada, un atentado. Que además fue con un arma de fuego, ahí ya el agravamiento estaba por el empleo de fuego, le mataron a tiro. Además. Ahora, pará porque lo que estás planteando sería un escándalo, por lo menos a nivel social y a nivel familiar, porque... No cabe duda, no cabe duda. ¿Vos creés que el máximo responsable por lo que viene el juicio, corregime Leo de allá, me parece que todos apuntaron a Thompson, ¿no? O sea, da la sensación de que todos... Y para mí Thompson y Ciro Pertosi son los más complicados. Y te diría en una segunda instancia, Comelli y Beniceli también son... Pero el ADN a Sinali no lo deja... Beniceli no, Sinali. Pero no lo deja tan expuesto a Sinali que tiene... Fernando tenía ADN de Sinali, ¿no? ¿Eso no te deja, Mariano, en el mismísimo lugar de la escena del crimen? A ver, va a ser... No va a ser difícil probar la autoría, ¿sí? Y la responsabilidad que tuvieron las personas que están detenidas. Y no todos. Y no todos. ¿Vos decís que hay pena para los ocho? Yo creo que hay pena para seis, honestamente. Y que va a haber dos que dependerá de la incidencia que tiene la sociedad, en los medios de comunicación, para que los jueces tomen una decisión con sana crítica. Que son Violás y ¿quién más? Violás y Beniceli. Claro, Beniceli tiene Leo... No, Lucas Pertosi. Lucas Pertosi. Lucas Pertosi. Violás y Lucas Pertosi.